Este es Siloé Sirio Fundación de Valor Permanente, promocionando el taller de tambores, la percusión acá en Siloé con los Diablos de Siloé y el joven y el ácido de la Universidad del Valle. En esta momento está pegando la publicidad del taller de tambores. Que se inicia pues en el Centro de Salud Comunitario, en la sede de los Diablos de Siloé. Para todos los niños y jóvenes que quieran tocar tambores, aprender a tocar tambores o apulirse, porque ya saben. Bueno, los niños aquí ya en Siloé saben, pueden acercarse al Centro de Salud Comunitario, preguntar por la niña Rudy y ella le da los horarios de dos días a la semana, donde se va a tocar pues de una manera técnica los tambores con el joven Llerasa. Promoción de los talleres de tambores, acá en Siloé, en Cali, con los dios de la Universidad. En el proyecto Sonidos de la Loma. Sonidos de la Loma de Siloé. Sonidos de Siloé.